Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro de mis videos aquí en Alberta. Mi nombre es Patricia Morá y hoy te voy a mostrar un ejercicio, o sea, el por qué, más bien los errores básicos que cometes cuando empiezas a nadar crawl. Y el primer error que muchos cometen es que cuando hacen la patada doblan mucho las rodillas y eso también hace que tu cuerpo se vaya hacia abajo, creas resistencia con el agua y no avances. Lo voy a hacer para que veas que eso no se debe de hacer. Entonces vamos. ¿Sí? Si te das cuenta no estoy avanzando porque estoy doblando mucho las rodillas. ¿Sí? Y otro, el error número dos, es que tus pies van así en lugar de ir así en punta. ¿Sí? No estoy avanzando nada. Mira, en cambio, cuando hago mis pies así en punta, así, ¿Puedo avanzar más? Mira. ¿Ok?